Estamos con el Intendente Pablo Alicio de la localidad de La Cumbre para conocer cuáles son las últimas novedades de este supuesto caso de COVID-19 en nuestra localidad. Hola Claudia, bueno, como bien informás, el día viernes ingresó una paciente al hospital municipal que había sido atendida previamente por el sistema de salud privado, en donde le debían realizar una placa y luego el hisopado que es el correspondiente ante los casos, por protocolo ante los supuestos casos de coronavirus. Esta misma paciente ese día fue derivada al hospital Domingo Bufunes, donde ayer lamentablemente falleció. Estos estudios que se le hicieron hasta el momento no tienen ningún resultado. Estuve reunido hace un rato con Pablo Carabajal, el secretario de Salud de la provincia, quien me informaba que, según los protocolos, bueno, ellos han enviado la muestra al Malbrán, a Buenos Aires, y bueno, están a la espera del resultado que posiblemente puede estar esta tarde. Y bueno, una vez que esto pase, suceda, la Nación lo va a comunicar a la provincia y la provincia lo va a comunicar al municipio a través del área de epidemiología. Si este caso llegase a dar positivo, ¿se tomaron todas las medidas de prevención en la atención a la misma? Sí, sí, sí. Se han tomado las medidas. Bueno, a los contactos estrechos que ha tenido esta señora, que, bueno, tiene su hija que ha venido desde el exterior, que vive en el exterior y ha venido a visitarla el día 17 de marzo. Esta familia desde ese momento se encuentra en cuarentena, desde el momento que ha llegado. Y bueno, a todos los contactos estrechos de esta familia también se le han realizado los estudios pertinentes y bueno, estamos también a la espera de ellos, ¿no? ¿A todos los integrantes de la familia se les realizaron los análisis? Exactamente. ¿Eso se los realizaron ahora o ya previamente? No, bueno, se los realizaron a través del día de ayer y bueno, hoy fueron enviados por una solicitud también desde el hospital Domingo Funes. ¿Ellos se encuentran bien en salud? Sí, sí, bueno. Ellos nunca me han manifestado ningún tipo de síntomas, así que bueno, estamos a la espera de eso también. Entiendo que la población esté inquieta por esta situación, todos lo estamos, nosotros también estamos esperando el resultado, pero quiero que entiendan que tenemos que trabajar con prudencia en la información de este caso, que lo debemos hacer con medios oficiales, con información oficial. En este caso a nosotros nos toca esperar la información desde epidemiología de la provincia para poder darle a conocer. De nada nos sirve ocultarla, como muchos piensan, sino, bueno, manejar la información con responsabilidad, ¿no? Bien. ¿Qué más manifestó el Secretario de Salud? ¿Está en la cumbre? Sí, estuvo en la cumbre. Bueno, ahora se fue al hospital el domingo de junio, donde había una reunión del COE, que se está conformando, que es el comité de emergencia del cual vamos a formar parte también. Bueno, el secretario informó que vamos a tener una persona de epidemiología trabajando y acompañándonos también acá en el hospital. Y bueno, realizando también por precaución este análisis a las personas del hospital que han tenido contacto. Bien. Pablo, muchísimas gracias. No, por nada.